En el marco del programa provincial de capacitación en derechos humanos para personas en contextos de encierro, la Universidad Nacional de Río Cuarto va a brindar cursos, tanto para los internos de las penitenciarias como para los agentes que trabajan en ella. Nos va a estar contando respecto a este proyecto Lilian Martela, ella es subcoordinadora del Observatorio de Derechos Humanos. Bienvenidas, Lilian, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por esta invitación. Qué gran desafío que supone esta capacitación que se va a llevar adelante. Sí, sí, claro, es un gran desafío abrir estos espacios de formación, pero bueno, como todo desafío creo que genera toda una oportunidad y un espacio para las oportunidades, en este caso siempre vinculadas a derechos humanos, siempre estamos hablando de eso, de oportunidades de acceso y de ejercicio. Así que, bueno, muy expectantes y contentos con este convenio que ha surgido. En el caso de la capacitación que se le va a brindar a los internos, ¿cuál es el objetivo que se persigue? Bueno, el objetivo general tiene que ver con el conocimiento de los derechos, pero también tratar de trascender ese mero conocimiento de los derechos, de las normativas, sino ir más allá y tratar de generar un espacio de reflexión sobre esos derechos escritos, reflexionar en relación al ejercicio, al impacto que tiene en la práctica el ejercicio de esos derechos, el alcance, la dimensión, el sentido de los mismos, en un principio en general y después conociendo la población que tendremos como alumnos, tanto de los internos como el personal del servicio penitenciario, bueno, se tomarán en cuenta determinados temas más preocupantes. Van a ir de alguna manera adaptando la temática de acuerdo a la realidad con la que se vayan a encontrar. Claro, nosotros hemos presentado un programa en general, pero como todo programa yo sostengo que es siempre abierto, abierto justamente a los interesados y a los que están llevando a cabo ese programa. Los profesionales que van a participar, los expertos de la universidad, ¿cómo se están preparando para esta experiencia? Bueno, estamos definiendo todas estas cuestiones porque, bueno, el observatorio tiene ahí un papel central, entonces desde el observatorio nosotros siempre asumimos ese compromiso de trabajar no solamente con los actores universitarios, sino también extrauniversitarios, con instituciones del Estado provincial, nacional y municipal en este caso. Entonces, bueno, estamos definiendo ahí el equipo de profesionales. Desde el observatorio hay una mesa, que es la de Derechos Humanos y Contextos de Encierro. Entonces, bueno, estamos ahí definiendo las actividades, el desarrollo de los talleres, el seguimiento, digamos, y los asesoramientos que necesitamos. Entonces, bueno, eso es lo que estamos discutiendo ahora. ¿Tienen conocimiento, Lilian, ustedes, de cómo fue recibido por parte de los internos y de los agentes este proyecto que se va a implementar el mes que viene? Acá todavía ese conocimiento no lo tenemos porque, bueno, todavía no se han hecho las convocatorias, que son todas actividades que se realizan desde la dirección del servicio penitenciario. Yo lo que tengo conocimiento es de la experiencia que se está llevando a cabo en Córdoba y en Villa María. Claro, porque recordemos que estas capacitaciones son provinciales. Todas las provincias de Córdoba se están llevando adelante. La Universidad de Río Cuarto suma su aporte a otras universidades. Claro, este convenio fue firmado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia por la Universidad de Córdoba, Villa María y Río Cuarto. ¿Y cómo está siendo la experiencia en esos lugares? La experiencia es sumamente positiva y enriquecedora tanto para los talleristas como los profesionales que están acompañando a los talleristas también en distintos temas porque hay temas que son muy complejos, muy sensibles a abordar. Entonces por ahí solo el conocimiento técnico del derecho no alcanza. Entonces eso también es lo que estamos definiendo, tratar de estar mirando a aquellos profesionales que tienen una formación amplia en relación a los derechos. Entonces, bueno, es sumamente enriquecedora, compleja, bueno, nueva, totalmente nueva por lo que cuentan y que, bueno, que siempre aquel programa que se presentó en un principio siempre queda ahí en los papeles por lo general porque siempre se atiende a las necesidades, a los intereses de la población que realiza los talleres. Estos cursos de capacitación inician en septiembre. En el caso nuestro, sí. Se va a desarrollar hasta fin de año, todo el cuatrimestre y el primer cuatrimestre de 2018. Muy bien, del 2018, sí. Son seis cursos los que nosotros propusimos y, bueno, estamos en eso, definiendo. Yo estoy yendo, bueno, estoy teniendo contacto con la gente del ministerio que también está acompañando y mucho estos procesos. Entonces asesorando, informando, discutiendo, definiendo, porque, bueno, siempre es una experiencia nueva. Están todas las expectativas puestas. Todas, todas. Y, bueno, y hay todo un equipo sin dudas abocado a que esto... Sí, expectativas y definiciones dentro de esas expectativas también. Es un momento de... Bueno, nos gustaría contar con tu presencia más adelante, más cerca del fin de año, quizás para que nos cuentes cómo se viene desarrollando ya la experiencia una vez iniciada. Perfecto, sí, nos va a encantar compartir y socializar esto. Gracias, Lilian, por tu presencia. Una vez, muchas gracias. Muchas gracias. Ya recuerdo. ¡Chau! ¡Ciato! ¡Chau! 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 ¡Chau!